Maestro, se me olvidó pasar el formato a pdf y las letras se modificaron, está más bonito, la próxima tarea la convertiré a pdf. No te preocupes, estrella, estrella Ivana, estrella, es tu nombre, tal cual, ok, no te preocupes Ivana, no necesariamente era pdf, pero no pasa nada, está bien, si se modificó yo lo reviso, no te preocupes. Entiendo que esas cosas pasan, ok. Gracias, es que eran unas letras descargadas y se me olvidó pasar la pdf, entonces lo más seguro es que se hayan cambiado. Sí, se hayan movido. Sí, se ve raro. Ok, no te preocupes. Ok, a ver chavos, alguien que me diga dónde nos quedamos ayer. En sustancias puras y mezclas y todo eso, profe. Ok, ¿lo terminamos? No, no lo terminamos. Nos quedamos sin componentes. ¿In componentes? Ok. Sí. Muchas gracias señoritos, señorita. Pues, vamos a continuarle. No es mucho lo que hace falta de esa. Ay, mi ojo. Perdón, si me tarro un poquito porque estoy esperando que igual otros vayan conectando, ok. ¿Se escucha bien el audio? Sin problema. Ok, nos quedamos en componentes. Realmente no nos hacía muchas cosas para terminar. Aquí nos quedamos. Eso ya lo copiamos la clase pasada. Bueno, dijo que lo copiamos. ¿Listo? ¿Métodos de separación? Componentes. Sí, eso ya. ¿También métodos de separación? Después. Sí. Sí, eso ya. ¿Métodos de mezcla, destilación, filtración, cromatografía? No, no, no. Nos quedamos un poquito más atrás. Este. Es donde está la encarnación. Pero, ajá, creo que por allá nos quedamos. Ok. Este, voy a repetir esta diapositiva y a partir de ahí seguimos avanzando, ¿les parece? O sea, por si querés alguna duda de acá. Ok. Ok. Bueno, este, bueno, lo que estábamos viendo o retomándolo, estábamos viendo los métodos de separación de mezclas. Una mezcla, que alguien me diga rápido, ¿cuáles son los componentes de una mezcla? Dos o más sustancias simples. Ok. No, 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 no tan atrás. Los componentes de una mezcla. Son dos componentes. ¿El soluto y el solvente? Sí, efectivamente. El soluto, de manera rápida o según sus palabras, ¿cómo lo definirían? El soluto, ¿qué vendría siendo en una mezcla? Retrocciones y homogéneas. No, esos son tipos de mezcla. ¿Es el que se disuelve en el disolvente y puede estar en proporción? Y el que está en menor proporción. Muy bien. ¿Y el solvente, entonces? Es el que está en mayor proporción. ¿Y qué pasa con ella? Y es donde se disuelve el soluto. Efectivamente. ¿Un ejemplo de una mezcla heterogénea? Una pizza. Agua con arena. Agua con arena. ¿Y homogénea? Una mezcla de pastel. La sangre. A ver. De los dos ejemplos que me dieron. Café. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apagó la cámara. ¿Mi cámara? Ah, no. La presentación. Ah. Esa. ¿Ustedes la ven? Yo le estoy modificando el tamaño aquí a la ventana. ¿Ustedes lo pueden ver? Igual al mismo tamaño. Sí, profesor. Ok. Sí. Ok. Este, les comentaba. En la sangre, ¿qué vendría siendo el soluto? Las células. ¿Cuáles son las células que están en la sangre? ¿El oxígeno? No, es una molécula. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Muy bien, muy bien, muy bien. Glóbulos rojos, plaquetas. Ok. Trombocitos. Muy bien. En el caso de la pizza, ¿cuál sería un soluto? La salsa de tomate. Salsa de tomate. Ok. ¿Y el solvente? El peperón. El peperón es otro ejemplo de soluto. El queso. El queso sería el solvente. No, no, no. La masa, la masa. La masa. Excelente. Muy bien. Súper sencillo. Ok. Pues bueno. Ya vimos las mezclas. Lo que queda bastante claro. Ahora vamos a ver los métodos de separación de mezclas. ¿Cómo podemos recuperar sus componentes? Hay varios métodos. El primero que usamos, o el primero que se ve, ups, es el de filtración. Que es un método físico en el cual se separa, por lo general, un líquido de un sólido. Ok. ¿Qué pasa? Aquí, tal cual está en el dibujo. Supongamos que tenemos un vaso con arena. O incluso el café que de repente no se disuelve de manera correcta. Y por alguna razón queremos recuperar esos granitos de café que no se disolvieron. Lo queremos recuperar. Entonces, ¿qué haríamos? Hacemos pasar lo que es el líquido a través de un filtro. Una membrana. Un filtro. Y todo lo que no sea líquido y lo que no se haya disuelto va a atravesar el filtro o la membrana. Va a difundir a través de ella. Mientras que aquello que no se haya disuelto, la parte sólida que estaba en el fondo del vaso, se va a retener en la parte de arriba. Lo mismo pasaría en el ejemplo, creo que si les comenté ayer, el de agua con arena. El agua va a difundir a través del filtro y los granos de arena, al ser de un tamaño más grande que el tamaño del poro del filtro, pues se va a retener en la parte de arriba. De esa manera nosotros podemos retener, podemos separar dos componentes. Es como una cafetera, efectivamente, como una cafetera. Ok, voy a estar más pendiente del chat porque de repente veo que me responden igual acá y no lo veo. Bueno, de todas las maneras, va muy bien. Otro método de filtración, desaparación es el de decantación, en el cual es como el proceso que hacen para sacar la sal. A ver, Michelle, ¿de dónde sacan la sal? Vamos a ver qué responde a Michelle. Bueno, mientras Michelle Sastre responde, vemos el método de decantación. En el método de decantación, tal cual lo indica el dibujo. Se forman dos fases, tenemos dos fases que queremos separar una de la otra. Aquí estamos hablando de una mezcla sólido-líquida, ¿ok? Donde la parte sólida precipita hacia el fondo del stem. De aquello que lo mantiene, donde se realizó la mezcla. Y la parte líquida se va hacia arriba. Si nosotros queremos recuperarlo, pues tal cual dice el dibujo, decantamos. Esta acción de separación se le conoce como decantar. ¿Ok? Tratamos de eliminar de un recipiente, era la palabra que estaba buscando, de un recipiente, la parte líquida pasando a la otra y reteniendo lo mejor posible la parte sólida en el recipiente original. Si bien es un método de separación, tanto de líquidos como de sólidos y líquidos también, que puede ser, no es muy usado porque de repente, aún así, aunque se haga una separación, suele haber impurezas en uno y en otra. Ah, sí, exactamente. Algo así, algo así, Michelle, algo similar. Mónica Sonda García. Sonda García. ¿Podría ser el agua con el aceite? Sí, Sonda, es un ejemplo de... Este podría ser... Es nuevo, profe. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Emilio? Es nuevo en el salón. ¿Quién? Sonda García. Sí, Mónica Sonda. Sonda, ¿no tienes hermanas? Ah. Vaya, le he impartido a clase a las tres hermanitas Sonda García. Interesante. Ay, me la saludas, Mónica. A Sara y a... Ay, no me acuerdo de la otra. Pero bienvenida, así como dicen los compañeros, bienvenida Sonda. En fin. ¿Qué le hacen al agua de coco y a él? Bueno. Que la ponen en un colador para quitar el coco y solo deja el agua con sabor. Ah, sí, sí, sí. Ese es el... De hecho, el colador, por ejemplo, es un proceso de filtración, es un proceso de separación. De esta razón, es un ejemplo muy práctico. ¿Ven? De hecho, es de los que más se usan en la cocina, en la filtración. Otro ejemplo, tenemos un método de separación conocido como separación magnética, en el cual si tenemos una mezcla de un polvo, por ejemplo, con un metal, nosotros podemos usar las propiedades magnéticas del imán para imantar al metal y separarlo del polvo. Aquí tenemos un ejemplo de una mezcla heterogénea, donde se pretendía recuperar lo que es el metal. Se pasa al imán, que por sus propiedades va a atraer a los metales. Y de esa manera se recupera toda la parte metálica y lo que es el polvo o lo que no sea metálico, pues se va a mantener en el plato. De esa manera, también podemos nosotros recuperar los componentes de una mezcla, en este caso es un ejemplo de una mezcla heterogénea. Un método un poco más, este, uno muy utilizado en el laboratorio, es conocido como destilación. En este método de separación, lo que se busca es separar dos líquidos, de qué manera, jugando con las temperaturas de ebullición de cada uno o la temperatura de vaporización de cada uno. Ejemplo, tenemos el agua con alcohol. El agua con alcohol es una mezcla homogénea, en donde se mezclan perfectamente ambos componentes, tanto el alcohol como el agua. Entonces, aquí se presenta un problema. ¿Cómo separamos dos líquidos uno del otro? Por destilación. Por destilación, efectivamente. Para eso se usan, se juegan con las temperaturas de vaporización o de evaporación. De tal manera que nosotros sabemos que el agua se evapora a 100 grados centígrados, mientras que el alcohol, en mezcla, se evapora a 80 grados centígrados. Si aquí tenemos la mezcla en el matraz balón, y a través del mechero suministramos calor, ¿cuál es la primera sustancia que se va a evaporar, o se va a empezar a evaporar? ¿El agua o el alcohol? Que alguien responda. ¿El agua, tal vez? El agua, a ver, de nuevo. El agua se empieza a evaporar a 100 grados centígrados, y el alcohol, 80. ¿El alcohol, no, maestro? El alcohol. Efectivamente, el alcohol se va a empezar a evaporar primero. ¿Es alcohol que se va a empezar a evaporar? Muchas gracias a quien haya respondido. No veo, es que no puedo ver todos los nombres en la pantalla, pero muchas gracias por la respuesta. El alcohol se empieza a evaporar. Como es un gas, empieza a elevarse. El gas sube por aquí, por donde está allá en el cursor. Sube, 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 sube. Como no tiene espacio, empieza a pasar a esta columna. ¿Sí ven esta columna, no? Aquí les indica que en esta columna pasa agua. El agua que fluye a través de ese serpentín, es un serpentín esto. Es agua que está por lo general a 5 grados centígrados. O sea, es un agua fría. ¿Ok? El vapor del alcohol, al pasar por esta columna, ¿qué creen que le va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir su temperatura? Disminuir. Disminuye. Al disminuir a menos de 80 grados por el efecto del agua fría de acá, el vapor de alcohol se va a volver líquido de nuevo. Y va a salir al matraz, Erlenmeyer. ¿Ok? De esa manera, a 80 grados centígrados, todo lo que es el alcohol se va a evaporar. Va a volver a ser líquido aquí y se va a recuperar acá. Y todo lo que es agua que se va a evaporar a 100 grados centígrados, pues como nunca se llegó a la temperatura de vaporización, pues todo el agua se mantiene en ese espacio y el alcohol ya lo recuperamos. ¿Ok? Y de esa manera se recuperan los dos componentes. Esta es una manera muy interesante de cómo recuperar dos líquidos a través con, bueno, usando o jugando con las temperaturas de vaporización. ¿Ok? ¿Ok? Si hay alguna duda, si alguien en algún futuro se dedica a la parte de química, trabajar en laboratorio, muy seguramente van a usar este método de separación en algún momento, tanto en la carrera como en su trabajo. ¿Métodos de separación? ¿Es en sí, Luisa? Ah, no, sí, es cierto, no les pregunté si querían copiar algo. Si van a copiar, me dicen y me regreso. ¿Ok? Luisa me dice, ¿podemos investigar más de lo que copiamos? Sí, puedes investigar más. De hecho, hay videos en YouTube. Ya les tomé foto. ¿Es cierto? Ahí. Perdón, sí es cierto, le pueden tomar foto, no se preocupen. Les decía, sí pueden investigar más. De hecho, en videos de YouTube, en videos de YouTube pueden ustedes encontrar, a ver, quiero ver método de separación, cromatografía, destilación, y van a ver los videos de cómo funcionan. Que es básicamente la misma explicación que les da. Digo, igual y en los videos se ven cómo se van separando, porque al final de cuentas es un video. Y pues no hay ningún problema. De hecho, se podría entender mejor así. Igual y les puedo dejar unos videos en el Classroom para que analicen y se interesen un poquito más al año. ¿Estás copiando, Luis Fernando? Ok, te espero. Ya está, ya está. ¿Ya está? Perdón. Es que de repente le muevo a la ventana y se minimiza. A ver. ¿En dónde te quedas, Michelle? En cromatografía. Ok, cromatografía es el que va después. El de cromatografía es un método muy analítico. Igual se utiliza para separar mezclas y para saber sobre todo, por lo general, bueno, en el caso de los anteriores nosotros sabíamos qué mezclas eran. En el caso de destilación, les di el ejemplo de que era alcohol-agua. Hay ocasiones en donde nosotros tenemos una sustancia, ni siquiera sabemos qué es, qué lo compone. Cuando se da esto, se usa un método que se conoce como cromatografía. Este método, este es un equipo cromatográfico, tiene aquí donde está la muestra, donde corre la muestra, y la columna es el que separa los componentes. Los componentes tienen un tiempo llamado tiempo de retención, en el cual ese tiempo de retención es propio de cada sustancia que existe realmente, ¿ok? En la naturaleza. Entonces, yo puedo poner aquí una mezcla de la cual yo no conozco los componentes, pero como cada mezcla que existe tiene un tiempo de retención, al pasar por esta columna se van a empezar a retener. Y, de acuerdo a su tiempo de retención, van a tardar en salir de esta columna. Ejemplo, suponiendo que yo tengo la mezcla alcohol-agua, pero yo no lo sé, suponiendo que tuviese esa mezcla, pero yo no sé que esa mezcla tiene alcohol-agua. Yo pongo la mezcla aquí, y el agua tiene un tiempo de salida de esta columna de 15 minutos, mientras que el alcohol tiene un tiempo de salida de 10 minutos. Obviamente, primero va a salir el alcohol aquí, y luego va a salir el agua, porque el tiempo de retención del agua es de 15 minutos, menos que el alcohol es de 10. Ahora, como yo, en teoría, yo no sé, en los componentes originales de esta mezcla, hay un computador que tiene registrado el tiempo de retención de todas las sustancias, o de la mayoría de ellas. Entonces, cuando la computadora observa que una sustancia tarda 10 minutos en salir, la computadora registra que es alcohol. Cuando una sustancia tarda 15 minutos en atravesar la columna, te va a indicar que se trata de agua. Entonces, ese es un método de separación, se llama cromatografía. Y algo muy interesante de este método es que no solamente nos permite saber qué sustancias están presentes en una mezcla desconocida, sino que además nos permite saber la concentración en la que las sustancias componen una mezcla. Ese es un método bastante más analítico, muy sensible, muy usado en el área de investigación, y sumamente caro. Estas máquinas, si no me equivoco, cuestan más de un millón, o cinco millones, algo así, me acuerdo. Una vez trabajé con una de estas, y cuando creí que la había roto, me dijeron el precio y me espanté. Bueno, la cromatografía tiene tres componentes básicos. La fase móvil, que es la que fluye a través de la fase estacionaria. La fase estacionaria, pues, es la columna que tiene alguna sustancia que va reteniendo a la fase móvil. La fase móvil es el líquido que contiene la mezcla. Y el tiempo de retención, pues, es el tiempo que tarda cada sustancia en abandonar el sistema cromatográfico, o sea, la columna. Esta es una imagen de cómo se identifica en el tiempo de retención. Aquí se inyecta, y este es el tiempo. Por ejemplo, aquí el ejemplo del agua-alcohol. Suponiendo que yo no sé que la mezcla tiene agua y alcohol, pero yo observo que a los dos minutos hay un puntaje. Sí, 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 puedes creer que sí. Hay un puntaje, hay un, ¿cómo se llama esto? Un pico. La computadora me dice, ya sabe que a los dos minutos, si sale un pico, se va a tratar de agua o de alcohol. Y cuando se observe un pico, a los seis minutos se va a tratar de agua. Entonces, de esa manera, la computadora ya sabe, me puede, a mí me dice que la mezcla desconocida tiene alcohol y agua. Y además me indica las concentraciones de cada una por el tamaño o la amplitud del pico. Si se observan, el pico de aquí es un poco más ancho y más corto, mientras que aquí es un poco más angosto, pero más alto. Aquí ya entra un cálculo que se llama integral para determinar las concentraciones, pero eso ya es un poco más avanzado. Sin embargo, ese es un metro muy analítico, por eso contiene varias especificaciones. ¿Alguien va a copiar o le seguimos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Querían copiar? Dígame. Si quieren copiar, me dicen, o sea, no, yo te voy, como yo, como ustedes no me dicen nada, yo sigo avanzando, pero si alguien va a copiar, me lo dicen. No hay ningún problema, me detengo un par de minutos. Gracias Emilio, gracias por recordarlo. De nada, profe. La letra está muy chica. A ver, vamos a ver. ¿Así lo observan un poco mejor? ¿Alguien? Va, 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 está bien. Por nada, Danilo, María Danilo. ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias. ¿Qué pasó, Luisa? ¿Puedo hacerle algo? Esperen un segundito, voy a minimizarlo. Va de nuevo. ¿Vas a comentar algo, Luisa? Gracias. ¿Me estoy escuchando? Sí, dígame. A ver, ¿quién es? No sé si me escuchan. Ah, Luisa. Luisa Domínguez, ok. Entonces, estoy investigando y dice que hay otro método de cromatografía. Ah, sí. Hay métodos de cromatográficos, hay de gases, hay otro conocido como HPRC. Los análisis de sangre. Te escucho, te escucho. Como ese. Usan un método cromatográfico ahí, para separar sangre. A ver, ¿se escucha? No sé si, es que Luisa no se está grabando, está este... No se escucha tu audio. No sé si está fallando tu micrófono. ¿O tu internet? No entendí exactamente a qué se refiere. Ahora, si hay otros métodos cromatográficos, sí. Hay otros métodos cromatográficos. Por ejemplo, el que yo les pongo acá, es uno similar al que se le llama HPRC, que es cromatografía de líquidos de alta resolución. Hay otros que se llaman cromatografía de masas. Otro, cromatografía de gases. Entonces, y hay otro conocido como cromatografía en placa fina. Que esto es literal con un... Con una plaquita de acrílico. Es decir, es un poco más barato. Pero todos sirven para separar los componentes, o al menos para conocer los componentes y concentraciones presentes en una mezcla. Dependiendo de lo que uno pretende hacer. Por eso esto es más analítico. Si en el caso de Luisa, si me preguntas, ¿se puede encontrar la concentración de plaquetas o de glóbulos rojos a través de estos métodos? Sí se puede. De que se puede, se puede. Todas estas máquinas, pues, se aplican en algún momento en el área clínica también. Claro que, que sería como que demasiado, sería demasiado equipo para hacer un análisis clínico. O sea, no vendría el caso a usar tanto para un análisis clínico cuando hay métodos bastante más sencillos. Ok, voy a avanzar. Tipos de disoluciones. Por lo general hemos visto disoluciones o mezclas de sólido-líquido. Aquí tenemos un ejemplo de una mezcla sólido-sólido. ¿Están las varillas aquí? Dice zinc en estaño. Que alguien me responda. Tal cual está el nombre, ¿cuál vendría siendo el soluto y cuál el solvente? Creo que el soluto vendría siendo el estaño y el solvente vendría siendo el zinc, ¿no? No, señorito, al contrario. Dice zinc en estaño. ¿Qué quiere decir? Que el zinc está contenido suspendido en el estaño. Entonces, el soluto aquí pasaría a ser el zinc, mientras que el estaño, al estar en mayor proporción, vendría siendo el solvente. ¿Alguien iba a comentar algo? Exacto, Yael, es una manera de verlo. Como que el zinc se disolvió en el estaño. Cuando se trate de algo así, pueden pensar que el que se encuentra en mayor proporción. ¿Cuál se encuentra en mayor proporción? El estaño. Por eso dice zinc en estaño. Así, el razonamiento que usó Yael es correcto. En el siguiente, sólido-líquido, azúcar en agua. Creo que ya es claro que el azúcar vendría siendo el soluto, mientras que el agua vendría siendo el solvente. Luego tenemos una mezcla líquido-líquido. Les puse aquí acetonitril o agua. Es un poco complicado que hayan ustedes, que conozcan ustedes el acetonitril. Pero vamos a ponerle alcohol-agua. El alcohol-agua es un ejemplo de una mezcla líquido-líquido. Se mezclan perfectamente. Y una mezcla alcohol-agua sería un ejemplo de una mezcla homogénea. Ahora, si habláramos de aceite-agua, ahí estaríamos hablando de una mezcla líquido-líquido, pero sería una mezcla heterogénea. Entonces, de hecho, esas tres mezclas son todas homogéneas. ¿Ok? Son ejemplos, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-sólido. ¿Puedo avanzar? ¿El zinc en estaño es una aleación? ¿Sí? Es una mezcla que da como resultado un material más duro. Ahí sí, realmente, el nombre específico del material resultante, pues sí, se las debo ahí. No me dedico como tal a la parte de aleaciones. Pero sí, en teoría, es para obtener una aleación mucho más resistente. Eso es seguro. Y, ¿sí, profe? ¿El zinc en estaño es una aleación? ¿Sí? Es algo similar, pasa con el bronce. ¿Ok? Ok. Siguiente. Soluciones empíricas o cualitativas. Con esta imagen, así como lo están viendo, les muestra tres vasitos. Una donde una mezcla es insaturada, otra donde es saturada y otra donde es sobresaturada. Con solo la imagen, usando su lógica. La solución insaturada, ¿cuáles serían sus características? ¿Toman en cuenta el soluto y el solvente? Que tiene muy poco soluto. El soluto. Tiene poco soluto. ¿Ok? Y en su mayoría hay, ¿qué hay en mayoría? El sobresaturado. Solvente. Muy bien. En la saturada, ¿cómo creen que está en presencia tanto soluto como solvente? Están en igual cantidad, ¿no? En igual cantidad, muy bien. Ahora, tomen en cuenta que está en igual cantidad, a ver, no necesariamente. Ahora sí, ahí sí le hago una específica. O sea, está bien la lógica, muy bien usada. Pero más que nada está en equilibrio en cuanto a que el solvente tiene la cantidad suficiente o tiene la medida exacta para poder mantener en suspensión al soluto. ¿Ok? No exactamente la misma cantidad. Porque puede ser que un solvente pueda disolver mejor otros solutos que otros. Entonces, cuando se habla de saturado, es que hay la cantidad suficiente de solvente para poder mantener en suspensión al soluto en turno. Ahora bien, en la sobresaturada, con el dibujito, ¿qué está pasando? Hay más soluto que solvente. Sí, efectivamente. No sé si alguna vez ustedes han visto que preparan su limonada, bueno, si les gusta muy dulce, le ponen bastante azúcar. Ustedes dejan asentar la limonada y cuando van un ratito ya ven que el azúcar ya precipitó, ya está hasta abajo. Ese sería un buen ejemplo de una mezcla sobresaturada. El chocomil, lo que pasa con el chocomil es que no se disuelve al 100%. No es tanto que esté sobresaturado. Ahora, sí se puede sobresaturar, sí, pero por general es porque no se homogenizó de manera adecuada. Lo digo porque me pasa todo el tiempo, a menos que uses una licuadora. La horchata, la horchata, perfecto. La horchata, sí, para que vean. Sería un ejemplo de una sobresaturada. Precipita, se asienta. Ese hecho de que algo se asiente en un líquido es porque un soluto está sobresaturando la mezcla. O sea, ya el solvente ya no es capaz de mantener en suspensión todo el soluto. Como ya no hay espacio para el soluto, pues precipita. Supongo que está completo esto. Disoluciones cuantitativas. Las soluciones cuantitativas son las cantidades numéricas exactas de los componentes. Es lo que les decía, en el método comatográfico no solamente nos indicaba qué sustancias están presentes en una mezcla desconocida, sino que además en la cromatografía nos permitía o nos permite saber, conocer las concentraciones de cada uno de los componentes presentes en la mezcla. Ahora, ¿cuáles son los más comunes que se usan en laboratorios? La composición porcentual, que la vamos a ver en el ADA10. La molar, que también la vamos a ver en el ADA10. La molar, nada más se los voy a mostrar a manera de ejemplo en el ADA10, porque no vamos a resolver de ese. De hecho, prácticamente ya casi no se usa, salvo en la preparación de algunos muy pocos componentes. Y donde se usa un poco más es en la industria de STEM. Así como de, no puedo decir que de alimentos, pero sí, algo que tenga que ver con las mercancías a nivel industrial. Y la normal es una similar a la molar, solamente que aquí, antes que trabajan con la cantidad de moles, aquí trabajan con otro valor numérico conocido como equivalentes. De todas maneras, estas son fórmulas. Ahorita se las voy a enseñar. Estas son las más usadas en laboratorios y en el mundo en sí. Son las más comunes. Están copiándome, avísenme ya está en el chat o aquí, que ya terminaron. Ya nos falta mucho. Gracias. 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 Muy bien, Luisa, muy bien. Con toda la confianza. Igual si encuentras algo extraño o quieras preguntar, me preguntas. Y si de alguna manera, pues no, pues no me sé todo tal cual. O sea, todos los métodos de todo el mundo. También sí, este, lo podemos investigar y también te lo podemos comentar. No, no hay problema por eso. Otra maestra, muy bien. Oigan, este, se me estaba pasando. Ustedes, a ustedes sí les llegó el aviso de que creo un nuevo correo, ¿verdad? Todos lo vieron. Un específico para tareas. Sí, muy bien. Se los dejé en la, en la plataforma. Les puse, va a quedar de la siguiente manera. El correo de charly, charly01190gmail.com. Ese es en donde me pueden escribir dudas, sobre todo en la clase de Classroom. ¿Ok? En la clase de Classroom. Ahí comentamos algo, ya sea que les dejo una actividad en la plataforma, en el Classroom. En el Classroom. Y, este, y las preguntas o las dudas que vayan saliendo, a mí me llegan al correo de charly. Y desde ahí yo les voy a responder. ¿Ok? El otro correo, que es el de carlostareas, redmexgmail.com, arroba gmail.com. Ese es exclusivamente para recibir tareas. Nada de dudas. Ahí yo no voy a resolver dudas. Porque no me llegan los correos a, o sea, no me llegan los correos en tiempo real a mi celular. ¿Ok? Porque, pues, obviamente no soy todo el día en la computadora. También hago otras cosas. Entonces, por lo general, los correos me llegan a mi celular. El detalle es que esos no me llegan a mi celular. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les dejo ese correo de carlostareas solamente para recibir tareas. Porque cuando, una vez que se pasa el tiempo de corte, de entrega de sus tareas, yo me siento a revisar en la computadora, pues, los correos que me hayan llegado. Exclusivamente tareas. Y también les dejé un formato de cómo lo van a entregar. ¿Ok? Tienen que ponerle apellido, segundo apellido, si no me equivoco, ah, los nombres, si no me equivoco, es la materia, el grupo y el número de tarea. Por ejemplo, en mi caso sería Cávich, Córdoba, Carlos Alejandro, Química, primero F, ADA1. Ese sería el nombre de su archivo. Y también ese mismo nombre de archivo lo van a poner como asunto en el correo. Recuerden que cuando ustedes mandan un correo, le ponen, este, sí está muy largo, así es, pero pues tengo bastantes grupos. Entonces, por eso tienen que ser tan específicos. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes mandan un correo, ponen al correo que le van a mandar, ponen asunto y ponen mensaje. Entonces, en el asunto también va a ir el nombre del archivo, tal cual, tanto en el asunto del correo como en el nombre del archivo. Para que no haya eso de que se perdió una tarea, de que se me cuatrapió las tareas y no les dé a tiempo sus tareas. ¿Qué pasó, Emilia? O sea, entendí que cuando mandamos una tarea en correo, ponemos asunto más, no sé, un pequeño texto diciendo como que, profe, aquí está mi tarea, para que no se pierda. No, 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 no. En asunto van a poner, a ver, tanto en asunto como en el nombre del archivo, el archivo es la tarea, van a poner, ahí se lo voy a poner en el chat. Suponiendo que yo les mando el correo y el archivo. Lo van a poner así. Lo estoy escribiendo. Alejandro, este, química, si no me equivoco es química, Hada, este, primero F, Hada, uno, Asiria. Carlos, es Carlos. Ok. Ese nombre, suponiendo que sea la tarea, de todas maneras en el, en el, en la plataforma les puse el orden correcto. Creo que es, creo que es el mismo orden, pero se los puse en la, en la plataforma de todas maneras. Esto lo van a poner tanto en el asunto del correo, como en el, en la clase. Exactamente. Así tal cual, de hecho se los especificé en el classroom. Pueden revisar las publicaciones, ahí se los puse. Lo van a poner tanto en asunto, como en el nombre del archivo. Ok. Así yo puedo, cuando abra, cuando abra yo la, la carpeta de tareas, la manejan en TARA, yo veo, ah, es este, Domínguez. Ok. Domínguez, entregó Domínguez, Luisa. Trá, reviso química, primero F, Hada, uno. Ya sé qué tarea voy a revisar, y trá, 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 reviso, y les puedo dar resultados más rápido. Porque son... Tengo una duda igual. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Se manda, se manda igual, se sube igual a la plataforma, o suena en el correo? No, por ahora, directo a mi correo. Si hay que subir a la plataforma, también en su momento se los llegue. Ahorita, las tareas que les estoy marcando ahorita, es directo al correo de carlostareasrenmex, arroba gmail.com, ok. Dudas, sobre todo en la clase de Classroom, al de Charly. O sea, cuando ustedes comenten una duda en el Classroom, a mí me llegan al correo de Charly Gmail, y yo ahí les voy respondiendo como en comentarios, así como si fuera Facebook, ¿no? Yo les comento, ah, que sé tal cosa, o tienen duda de esto, y yo les respondo. Sobre todo, es mucho más rápido, porque voy a estar más pendiente durante la hora de Classroom. Que de hecho a eso iba. La hora de Classroom, chavos, ya no va a ser lunes, va a quedar viernes. Esta clase que nosotros tuvimos ahorita, es la única vez que va a ser en línea los viernes. A partir de la próxima semana, va a ser en Classroom, ok. Apúntenlo. La clase de los viernes, de 9 a 10, o a 9.50, va a ser la clase de Classroom, ok. Ya, esa que era fija. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lunes vamos a tener clase en línea. Les voy a dejar el link, como lo hemos visto hasta ahora, ok. Ahora, esta presentación se las voy a subir ahorita a la plataforma, ok. Para que lo descarguen y lo terminen. Ya lo que faltaba eran unos ejemplos de lo de molaridad, pero pues no tiene tanto caso, porque lo vamos a ver en la de 10. Entonces, todo lo que teníamos que ver en cuanto al tema en sí, ya lo terminamos. Entonces, recuerden que tienen su tarea. Ah, rápido. Si ya habían mandado, si ya habían acabado su tarea y la habían mandado al correo de Charly, por favor, mándenle al correo de tareas, de Carlos Tareas, ok. Por favor, si ya la habían mandado, le agradezco mucho, pero mándenle al correo de tareas. ¿Qué pasó Ivana? Maestro, gracias. ¿Puedo modificar al PDF? Creo que se la mandé al correo de Charly, creo. Entonces, ¿lo puedo modificar al PDF? Modifícalo. Gracias. Modifícalo y mándale al correo de Carlos Tareas, ok. Si ya lo mandaron, mándale al correo de Carlos Tareas. ¿Qué pasó Emilio? Tenía una duda con la tarea. Ya tengo el collage hecho. Igual está en orden de la química, o sea, como conforma la historia. Igual tengo la línea del tiempo con imágenes e investigación. ¿Tengo que poner aparte la investigación? No, 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 no. No, porque la investigación la haces para hacer la línea de tiempo. El producto final de todo es la línea de tiempo. Entonces, yo sobreentiendo que ya investigaste. Ok. Ah, ok, profe. Entonces, yo lo puedo subir así. Lo puedes subir así. Nada más, como ya les dije, el nombre, tanto en el asunto como en el archivo, y al correo de Carlos Tareas. ¿Les parece? Ah, ok. La clase de Classroom que era para los viernes a esta hora. El lunes tenemos clase en línea. Les dejo el link cinco minutos antes. Oiga, profe. Entonces, ¿só la línea del tiempo y el collage? Ajá. Efectivamente. Ah, ok. Ok. Bueno, chavos. Pues, si no hay dudas, les dejo. Hasta aquí llegamos. Pásenos un lindo fin de semana. Un lindo fin de semana.